Seguimos en la noche, acá de Frecuencia Metalera. Hay gente que es irresponsable en este país, que llega a cualquier hora y después se pone anteojos como uno para imitarlo, pero bueno, no vamos a dar nombres. Y bueno, si le miren en otro lugar, ¿por qué no lo puedo imitar yo? Llegó Norma López, para el que no la conoce. Muy buenas noches, gente querida. Llegó la alegría de la radio. ¿Y quién más está acá al lado nuestro? ¿Y qué tenemos acá? ¿La señorita acá? Salud. Para todos ustedes, Aniro, Lascaro, Bacos y Nazulina. Muchas gracias por invitarme a su programa. Un placer. Buenas noches. ¿Qué look? Gracias. ¿Qué look? Gracias Frecuencia Metalera. ¿Qué look es? ¿La verdad? El saco me lo dejé acá, pedido de Rostro y de Staff. El productor. Hace 40 grados, pero todo se ha por el glamour. Claro, no, no, no. Los reflectores de las cámaras y todo, pero... Este... Igual es algo de tu estilo así, de presentarte así, contarnos un poco así. ¿Cómo nace Inazulina? Inazulina. Inazulina no me hace falta. Lo que te diste antes de la vida es otra cosa. Aunque... Yo no me la di todavía, por eso. Vos sabés que cuando... Inazulina nace en el año 2005, Inazulina nace en el año 2007, pero desde el 2005, con la compañera que tenía en ese momento que formamos la banda, que era la tecladista, Shine. Voy manejando mi fuego, tenía una Fuego, una Renault Fuego. Digo, ¿cuál puede ser el nombre de la banda? Entonces, la primera palabra que se me ocurrió fue Insulina. Pero, digo, no, no me gustaba que estuviera vinculada a la descompensación del azúcar, etc. Digo, no, pero no es Insulina. Y viendo una estrella de seis puntas, que me habían dejado en el vidrio de la Fuego porque le instalé el sistema de los Jacks, digo, no, no es Insulina, es Inazulina. Y digo, ¿pero Inazulina qué significa? Entonces, ahí empecé a desgrosar la palabra y me di cuenta que la podía dividir en tres partes, Ina, Sul e Ina. Que Sul es la luz invertida dentro de las dos columnas de adicción al existir, vida y muerte, porque todo lo que termina con Ina, sabemos que... O potencia, o bueno. Uy, somos como Argentina. Carolina, Argentina, Inazulina. No, no, no. Potencia. Sí, no. Y bueno, y tiene otro significado también que es el In, yo la mayoría de las composiciones las realizo en inglés porque siempre escuché en su mayoría bandas de afuera y a la hora de componer, quise componer en castellano para tener la inmediatez de la llegada al público, pero surgieron en inglés. Con el paso del tiempo que tenemos cuatro álbumes en nuestra trayectoria, sí, hay varias canciones en castellano como Lucifer me ama, Dulce flagelo, Heroína inmortal, La lucha por la eternidad. Amor brujo, Amor brujo, Anoche, etc. Terror off. Fue como un apetito el componer en castellano. Pero bueno, como la mayoría eran en inglés, In, en inglés quiere decir dentro, azul, el color que todos conocemos, que tiene mucha vinculación también al mundo gólico, dado que Inazulina es una banda de metal gótico. ¿Por qué vinculado? Por lo romántico, por lo profundo, por lo melancólico, por la tristeza, el chacra de la garganta, la expansión. Bueno, es un color que tiene como mucho misticismo para mí, ¿no? Y bueno, la terminación, Ina nuevamente. Entonces, ahí les resumí un poquito la palabra Inazulina. Mira. Que no te la vas a olvidar el resto de tu vida. Ahora cuando vaya al médico le voy a decir, poneme la Inazulina. ¡Ay, no! Un poder de sintaxis terrible tuvimos acá. Terrible. Sí, la verdad que sí. La verdad que hemos escuchado el significado de los nombres de las bandas y todo eso, pero... Sí, no, no, no. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, en los cuatro álbumes que les contaba, en el año 2008, surge el primer álbum llamado Indestructible Sixthar, nuevamente haciendo referencia a la estrella de seis puntas. ¿Por qué las seis puntas? Eso no lo mencioné. Porque la palabra Inazulina tiene nueve letras. Entonces, al ver la estrella yo digo, no, pero ¿por qué la estrella, seis puntas, nueve letras? Y porque las últimas tres letras son iguales a las... Primeras. Tres primeras. Claro. Entonces queda un mantra. Claro. Ina, Zulina, Zulina. Entonces las nueve letras entraban calzando perfecto en el logo de Ina Zulina, que también lo pueden ver acá. La cámara te confunde, de este lado no deja. Después, este logo, que empezó siendo la estrella de seis puntas con las palabras ubicadas, se expandió dentro de un ojo. Lo quise complejizar un poquito más. Y no es como el ojo de Horus, que decimos que es el ojo que todo lo siente, que todo lo ve, sino decimos que es el ojo que todo lo siente. Entonces en las canciones de Ina Zulina, que a lo largo de los cuatro álbumes pueden ver la evolución musical que hubo, porque empezamos como trío. Después pasamos a lo que es el quinteto del año 2012 con el álbum Fuerte Dracónica, que es el formato que sostenemos hasta el día de hoy. Glowing Dark en el año 2016 y el último álbum, que hemos preguntado por canciones nuevas, Diamantina Venus 2020, que en el año 2020, casualmente, fuimos lanzando single tras single, 12 singles, en formato videolírico artístico. Dado toda la situación anómala que vivimos, provocó eso. Y fue, la verdad, muy, pero muy copado todo lo que sucedió a nivel artístico para nosotros, porque tuvo una rotación enorme en las canciones, dado que justamente el material creativo centralizó mucho todo lo que en ese momento estaba parado. Y bueno, nada, tuvo como mucho, para mí fue muy emocionante, fue como una carrera adrenalínica, porque mes tras mes tras mes tras mes tras mes, no solo sacar el single, mezclarlo, masterizarlo, sino también hacer el videolíric. Y terminamos con la última canción que se llama My Diamond Ocean, Mi Océano de Diamante, que es una canción muy épica, es como un himno, y fue muy emotivo, muy emotivo. Y bueno, en el año 2021 lo que hicimos es el formato álbum en sí, como siempre lo hicimos con los anteriores, donde están fabricados en formato físico también, ¿no es cierto?, nuestros álbumes. Así que, completo. ¿Dónde pueden conseguir esto, el material? ¿A quién se tiene que contactar? El material, nosotros estamos teniendo publicado en Mercado Libre los cuatro álbumes, o sea, la colección entera, que tienen un bucle tremendo, porque al margen de que las canciones también están traducidas al castellano, que es algo que desde los comienzos en Inazulina hicimos también en los vivos, o sea, cuando ustedes presencian un show Inazulina, cuando existe la posibilidad de pantallas o algo así, todas las letras siempre están traducidas al castellano, porque es una pena que se pierda la lírica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto también está potenciado con imágenes, es una banda muy pictórica. Nos gusta envolver a la música como en una situación de película. Las canciones son muy distintas entre sí, muy eclécticas, algunas son terroríficas, otras románticas, otras tristes, otras pasionales, algunas más darks, algunas más glamorosas, algunas más extremas. Entonces, Inazulina es una banda que también a lo largo de todos estos años ininterrumpidos, porque como conté, arrancamos en el 2007, estamos en el 2022, jamás frenamos, hicimos todo el circuito Under, teloneamos a Lacrimosa en Groove, después también a Hagar, la banda sinfónica alemana, y fuimos convocados dos veces por la renga, invitados a telonearlos en Huracán, y también ahora recientemente en el Estadio La Plata. También participamos del Cosquín Rock en el escenario principal en el año 2014, y en el reciente Cosquín Rock nuevamente en el escenario principal abriendo el Cosquín Rock en el escenario norte. Así que, la verdad que ahora venimos también muy encendidos con posibilidades de más shows, los tengo todos anotados, después cuando terminamos las nocas, se los cuento, y nada, la verdad que es una banda muy activa, tenemos cinco videoclips oficiales, que son muy elaborados, los invito a todos que lo vean, Sedactive Pain el primero, Pena Seductora, Myself Victima el segundo, que quiere decir mi yo mismo víctima, después seguimos con No Cure, Sin Cura, después continuamos con Bumper Child, Criatura Vampírica, y el último videoclip que realizamos en el año 2019 fue It's Enough, es suficiente, que bueno, cada uno de estos videoclips tuvo una particularidad enorme, por ejemplo Sedactive Pain se realizó en un bosque, donde hicimos una cruz, literalmente, ahí no está montado en croma ni nada, de como 5 metros de altura, llevamos equipo de electrógeno, todo con luces láser, prendimos antorchas, después en el segundo, que fue Myself Victim, sí fue realizado en un infinito, pero también con algunos explosivos, con muchos actores, entidades, después el tercero No Cure, ya es más bailable, ya entra en lo que es un gothic rock, y después Bumper Child fue un desafío enorme, porque tiene una producción de after impresionante, y se hicieron marionetas, en la etapa del tercer álbum, que se llama Glowing Dark, me van a ver sentada y van a ver unos niños, que son unos niños salados, que son los Bumper Childs, las criaturas vampíricas, ¿no? Entonces este video Bumper Child es en honor a ellos, porque todo el tema del vampirismo en Inazulina se lo toma desde un lado más romántico, desde un lado también novelesco, exactamente, no hay una tendencia mucho hacia lo que es... Y encima te lo dijo así, ¿viste? Sí, 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 totalmente, así que nada, te quiero ver en el próximo show cantando Bumper Childs. Y todo esto, ¿lo encuentran en el canal de YouTube? Sí, nosotros tenemos todas las plataformas oficiales, en Spotify, los invitamos a seguirnos, que eso apoya mucho a la banda en lo que es la rotación de las canciones, Instagram, el canal de YouTube, van a encontrar dos tipos de Inazulina, Inazulina inicial, cuando comenzamos en el año 2007, hasta el 2012, y hay un canal vinculado al canal oficial, que es Inazulina oficial, del 2012 hasta ahora. Y hay una cantidad infernal de shows y de, bueno, entrevistas y conocernos a quienes no nos conozcan. ¿Se puede decir la formación actual de la banda? Sí, por supuesto, a menos de que tenga que salir de la radio y buscar nuevos integrantes. Por eso pregunto. Pero cómo no, sí, sin ellos no habría banda, habría un proyecto solista y virtual, porque si no sería un karaoke. Black Tear, el señor Black Tear, Julio Gandini en teclados desde el año 2016. Después Arro en guitarras, Ángel en meraviglia, desde agosto del año pasado. Después Stihl en bajo, Ignacio Argote, que no le gusta diga su nombre y apellido, pero bueno. Tienen que hacerlo pares, 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 pares. Yo lo pregunto, disculpa, lo pregunto. Stihl en bajo y Sirius, la última incorporación que hemos tenido en baterías. Y digamos... Santiago Benítez es su nombre y apellido. Bueno, el tema de todo, la producción, de los videos, de las grabaciones, ¿participan todos o tienen alguien por atrás que maneja ese tipo de cosas? Mira, después de Bumper Child, donde participaron estas marionetas, o sea, van a ver mucho de After Effects en el Bumper Child, pero las marionetas que ven, que salen de sus respectivos sarcófagos, es todo real, tanto los sarcófagos como las marionetas. Esto lo realizó el equipo de marionetas viajera, que es una gente increíble que hace todo... Ahora no están en Argentina, tengo entendido que se fueron a vivir a España. Ellos gustaban mucho de nuestras canciones. Yo tenía un vínculo muy lindo con su hija también, una niña encantadora. Y bueno, en ese momento ellos contribuyeron al videoclip realizando físicamente estas marionetas, todas articuladas, una cosa de locos. O sea, lo que ven en el video es 100% real, no está generado desde una animación. Y después de este video hicimos It's Enough, que fue el desafío máximo para mí, porque actué con perro, que es mi perro Thor, que es un Terranova de 90 kilos, que es un... ¡Ah, chiquito! Es así, el amor de mi vida Thor, y después una niña que amo profundamente, que se llama Lupe Salvatierra, que es una niña que hoy está teniendo 7, 8 años, pero en el momento del video tenía 4 años, o sea, en el año 2019. Y esto fue filmado en la playa, con dron, esto es una historia épica que los invito a que lo vean, It's Enough, y no solo coronando con perro, niña, playa, subida a la marea, etcétera, sino que tuve la brillante idea de sumergirme en una pileta para filmar lo que sería el fondo del mar, con un vestido largo, blanco, y toda la cara producida con pestañas largas, perlas, y no hice más que zambullirme. Imagínense lo que pasó. Las pestañas, las pestañas, las pestañas vestidas, o sea que salieron nadando. Si sobreviví a eso, creo que estoy preparada para cualquier tipo de cuestión, porque fue terrible, fue terrible. Pero nada, los desafíos, bien logrado, ¿eh? Ahí en el video lo pueden ver. Las ideas, por lo general, las tengo yo, los guiones de lo que es la trama del video, y todos estos videos siempre se realizaron con distintos equipos de filmación. Así que se consigue el equipo, se ve el presupuesto, se ve cuántas cámaras, se ven los desafíos, y se cierra la organización en base al guión y a la necesidad de after que tengamos. Por ejemplo, ahora hay un gran plan en Inazulina que no les voy a adelantar casi nada para que sea una sorpresa para coronar este año, que es de realizar, si puedo adelantar esto, un cover vinculado a la frecuencia metalera, que creo que les, ojalá que les guste mucho, y bueno, y este cover, que ya lo tenemos plasmado, lo estamos grabando con los chicos, falta la mezcla, el mastering, la idea es en octubre, mediados de octubre, filmar el videoclip, y fin de año, ahí sí ya lo lanzamos. En lo que es en escena, porque estamos viendo ahí de a poco algunos videos en vivo, y demás, todo, digamos, la imagen en sí de la banda, seguramente la plasmás vos, decís esto, hoy vamos así, con este luquete, o cómo es? En realidad, los chicos son más como, tienen cada uno su impronta, y sostienen como esa impronta, en un bloque, ellos son más de sostener una impronta en bloque, y yo voy articulando mi outfit, según el show, según cómo esté anímicamente, según todo, y me gusta reinventarme en cada show, me gusta posicionar a ese, yo soy Anílorac, ese es mi nombre artístico, Nina Zulina, que es justamente Carolina al revés, y me la puso un gran amigo, que falleció, y en honor a él, y todo lo que él también me mostró, de música gótica, y de varias cosas, me bauticé así para la banda, me pareció muy propicio, y Anílorac, Nina Zulina, siempre está como poseída, por ese outfit, que tiene una determinada característica, que se puede identificar con X canción, dentro de justamente, lo que les contaba de lo ecléctico, entonces, genera un apetito muy grande, desde lo visual, por lo general, los fotógrafos siempre están, bastante contentos, de venir a fotografiarnos, porque genera justamente eso, una película, donde hay una... Algo diferente, Sí, hay un dinamismo, en la imagen, en donde, no se posiciona, lo visual, sobre lo sonoro, porque nosotros... Es un conjunto, es un conjunto, es un conjunto, y lo que se busca, es potenciar justamente, a la música, dentro de todos los factores, que se pueden, en el andre, en el que nos encontramos, antes de que sucediera, la tragedia, ya conocida por todos acá, nosotros, teníamos quizás, unos elementos, no sé, prendíamos velas, teníamos telas, teníamos toda una cuestión, que acompañaba, teatralmente, quizás más la escena, que bueno, hoy, como lo pudieron ver, ahí en la filmación, tenemos leds, hacemos salas de musélago, con leds, o alegrías, que están más basadas, en lo lumínico, y que respetan, las necesidades, que hay, por obvias razones, para poder tocar, en el circuito andre, si, hoy está, bueno, como decías vos, por ahí, se limitan, algunas cosas, que quedaron ahí, lo mismo, que cuando fue el tema, de cuando se empezó, a cerrar todo, que al principio, se abría, solamente bares, que podían tener, mesas, y sillas, para que, la mitad o menos, del aforo, pueda llegar a ver un show, en esta, en esta etapa, hicieron streaming, nosotros, eso que están proyectando, ustedes ahí, fue todo, streaming full, nosotros, lo que fue el año pasado, en agosto, filmamos, esto es de agosto, del 20, 21, lo que están viendo, ahí en las pantallas, y ese material, lo filmamos, a varias cámaras, fueron 11 canciones, que las realizamos, en streaming, y que las fuimos lanzando, de a poco, hasta que, salimos a los shows en vivo, a partir de octubre, del año pasado, que nuestro primer show, justamente fue, en The Other Place, por eso, ese fue el round 1, que le decimos, después tuvimos el round 2, el round 3, y la fecha, que se presenta, próximamente, es el round 4, que, ya estamos, de mega, super ultra locales, en The Other Place, así que muy contentos, ya es la casa, de la banda, directamente, la segunda casa, digamos, está tu casa, el living, sería, Other Place, ¿no? No sé, vamos a ver, y hablando de eso, ahora viene una fecha, contanos, contanos, justamente, bueno, acá, el 5 del 8, el viernes, este no, sino el que sigue, sí, es, la fecha, en The Other Place, que está a cargo, de Gina Producciones, que le mando, un saludo, muy grande, acá, María Elena, una campeona, gracias, gracias, y, con, más bandas, que las encuentran ahí, en las plataformas, a todas, después del 5 del 8, esa noche, vamos a cerrar nosotros, el evento, a diferencia, de lo que me mencionaste, cuando, fuera de aire, fuera de, paréntesis, en la musulina, cierra, muy pesanteramente, en The Other Place, el viernes, 5, Vitico, para que sepas, ya te enteraste, bueno, y, al día siguiente, después de dormir, 15 minutos, aproximadamente, tenemos un show, el 6 del 8, en, Terra Australis, que es un evento medieval, súper recomendado, principalmente, también, para la familia, para todos aquellos, que tengan niños, o niñas, guerreros, y princesas, que quieran ir a, disfrutar de un día, en el bosque, hay unas bebidas, de hidromiel, alucinantes, combates medievales, tarot, máscaras, acá tenés una niña, para que se paga, así que, es la segunda vez, que toca, tocaremos en Terra Australis, al día siguiente, el 6, después, otro fin de semana, también de agosto, que es nuestra, tercera fecha, tocaremos en, Evolution Fest, de Otaku, que es un evento, que también, lo recomiendo mucho, que está basado, en animes, y en todas las cuestiones, que tanto aman, los adolescentes, en toda la movida, en la que se encuentran, tocamos en el Otaku Fest, el año pasado, en diciembre, y esta es la segunda vez, que nos invitan, así que, convocados nuevamente, allí estaremos, esto es, en San Justo, después, en, en septiembre, round five, and the other place, y el 2009, y, después, en octubre, estaremos en Here, a cargo de, Anubis Producciones, Jorge Martín, saludos, un fuerte saludo, y muchas gracias, por el apoyo, que siempre nos viene dando, a lo largo de muchos, muchos años, después, estamos, el 22 del 10, en Temperley, y el, esto todo, después nosotros, en las plataformas, lo vamos anunciando, más llegado, 6 del 11, estamos en Circus, esta fecha, nos invitó, Melina, la baterista del Tano, Melina Marcielo, Melina Marcielo, la isla del Tano, un beso muy grande, está haciendo, con mucho esfuerzo, ella, esta fecha, ayer me pasó el flyer, así que bueno, Inasulina, muy agradecida, de formar parte, de Valkyria's Fest, a cargo de ella, y, el 11, también tocaremos, en Sadar, junto a, Cabral, que tocamos con ellos, en las producciones, de René Gerli, que también Inasulina, le manda un fuerte abrazo, terrible la fecha, está bien, ahora sí, a tomar algo, me refiero, tomo un trago, por favor, hidratate, hidratate, descansa, o sea, imparable, van a estar, en estos meses, y, la verdad que, después de, cuando empezamos a salir, a las pistas, que no estuve el año pasado, que también tocamos, junto a Letal, una banda, que le mando, un enorme cariño, estuve, la última vez, que estuve acá, en este lugar, estuve en Magazine del Metal, y justamente, estuvo Eddie también, que Eddie, fue nuestro bajista, en Cosquín, estuvimos con Eddie Walker, en Cosquín, y nos hicimos, súper amigos, un ser maravilloso, bueno, todos los integrantes de Letal, así que, un fuerte abrazo, saludos a Tito, y entonces, es la segunda vez, que nos vemos, bueno, evidentemente, verás que, yo también, tengo que, bueno, que ir a, ¿tú no? ¿tú no? ¿tú no? ¿tú no? No, la memoria, mira, por eso me noté todo, o sea, no, por eso, es que cuando lleguete, cuando nos vemos, la tercera vez, decime, ¿te acordás yo? y te voy a decir, pero todo mentira, me acaparó Ximena, no pude, no pude, no puedo, con todas, una genia, saludo a Jimena, también una genia, eso enorme, campeona también, así que, ahora me acuerdo, ahora me acuerdo, nada más que, bueno, ahí yo estaba como, un poco más de Luquete, que se llama, ya los pelos así, hoy vino, hoy vino de, me desconcertaba, no, no, vino del súper, del chino de la vuelta, claro, con las pantuflas, y dijo, bueno, voy un rato al programa, porque llegué tarde, pero, le traje, provisión, usted se tiene que producir así, señora, así, pero no tengo tiempo, si está perfecta, me cachen, me va a ir, me gusta el perfume, mira, antioquos, recelas negras, un combo, un equilibrio, si no, ya parece, si podemos, esto es igual, no, extravaganza, se fue Jorge, porque si no, él era, el, el payaso, Plin Plin, se dio, pero bueno, nuevamente, continuamos, nuevamente, donde se, donde se encuentra, todo, todo el material, donde se puede comprar, donde se puede conseguir, donde se puede escuchar, otra vez, ya lo dije, no, pero, acá se repiten, exactamente, para ir cerrando, en cualquier momento, el director no va a ser así, los discos físicos, hay una persona, que trabaja en nuestro staff, que se llama, Mariana Killmister, o Killmiblu, la encuentran en, nos escriben, en nuestras plataformas, en Instagram, en Facebook, en donde gusten, por mensaje privado, y ahí, la contactamos con ella, que directamente, se puede arreglar, algún lugar, que le quede cómodo, a la persona, y le llevamos la discografía, les contaba, lo de los booklets, cuando les dije, que era muy importante, el booklet, estamos hablando, de 40 carillas, full color, o sea, son booklets desplegables, por ejemplo, el booklet de Fuerte Dracónica, es un booklet, que se despliega, y tiene más o menos, este tamaño, que justo encontramos, una máquina, que lo pudiera imprimir, y se abre una cruz, que tiene como una espada medieval, y tiene todo, con letras, con sigeles, un mensaje secreto, que bueno es, tan secreto, eso me da miedo, porque hay un, hay un abecedario, hay un abecedario, que fue brindado, muy didácticamente, al público, para que se quiera, reducirlo, si, pero son muy pocas, las personas, que pudieron descifrar, mensaje, así que, también lo puedo tomar, como otro desafío, tenés que, cantar Vampire Child, y decirme, que dice en la espada, no, no, eso ya, demasiado, para, yo no sé, mucho, yo le ayudo, a descifrar, para eso, tienen que tener, el disco de Fuerte Dracónica, ya la conquismista, reservan dos, o sea, esto es todo, es, merchandise, que no se puede, dejar de tener, es así, escuchen, que pasó, saludamos a Lili López, que nos está viendo, si, y Lili dice, vos estás hermosa, como sea, no le hagas caso, gracias Lili, salud, acá también, quiero mandarle saludos, a la gente de No Class, que estuvo mandando mensajes, ahí, a, a los amigos Brancati, siempre que están ahí, a Willy, a Jessica y Manu, también, que están viendo, un saludo grandote, ellos siempre, siempre, fieles, están viendo ahí en vivo, y, la verdad que, no sé si querés agregar algo más, porque ya, estamos casi cerrando, con un video de, de la banda, el programa del día de hoy, decinos si querés, expresar algo más, les puedo decir que, si la pasaste bien, mal por lo menos, Inazulina es una banda, que principalmente, les va a ofrecer, un material sorpresivo, nosotros, participamos de distintos eventos, como es música oscura, también en moto encuentros, como les contaba, en Cosquín, con bandas de rock, es una banda, muy ecléctica, que aunque se encuentra, dentro del metal gótico, como las canciones, son tan variables entre sí, nos fusionamos muy bien, en distintos ámbitos, entonces, eso también genera, como la palabra que les dije, que es como una sorpresividad, y las personas quedan, los que no nos conocen, que nunca nos vieron, quedan como atónitos, al vernos, y la verdad que, eso es lo que yo puedo decir, de Inazulina, que es una experiencia, que es una banda, que si nunca nos vieron, les puede llegar, a llamar la atención, y bueno, el comienzo, de que quizás, les gusten nuestras canciones, no hay que perderse, la banda en vivo, el que no lo vio, puede ir, yo ya lo vi varias veces, y digo, hay que verlos en vivo, el 5, a The Other Place, así que, están todos invitados, pueden ir, verlos, y disfrutar del show, los esperamos a todos, y bueno, un placer, muchas gracias, por haberme invitado, gracias, en nombre de todo, Inazulina, vamos a ir cerrando, ya la noche, con, un tema, de la banda, muchísimas gracias, gracias a ustedes, por tu presencia, gracias, te esperamos, apenas tengas algo nuevo, para presentar, algún video, lo que quieras, y bueno, ahora yo ya les conté, ahí se viene el cover, y el videoclip del cover, que a ustedes, creo que les va a gustar mucho, les voy a tirar, dos letras nomás, dos letras les voy a tirar, y tenemos que agarrar el libro, y escuchar el disco, A es una letra, A, C, y C, y silencio, A, C, y el nombre de la canción, es, H, S, más no puedo hacer, bueno, listo, muy bien, y como, yo me acabo de agregar, me acabo de agregar, bueno, estaba conversando con los chicos, de la nota anterior, la verdad, yo te voy a decir algo, que siempre le decimos, a todas las bandas, que seguramente, ya te lo dije, lo que necesites, contás con nosotros, para difundir, todo lo que tengas, muchísimas gracias, compartilo, mandalo, que nosotros lo vamos a pasar, los videos, las fechas, algún video, que tengas como, como publicidad, de una fecha, también te lo vamos a compartir, la idea, que tenemos nosotros, desde acá, es, colaborar, para que se sepa, y se conozca, todo lo que es el under, buenísimo, muy agradecido, contá con nosotros, los etiquetaré, todas las semanas, no hay ningún problema, no hay ningún problema, fin de año, hay un montón de fechas, las etiquetas, las compartimos, muchas gracias, es verdad, muy agradecido, bueno, sabemos que para noviembre, tenés el material nuevo, que vas a lanzar, así que antes de noviembre, seguramente, diciembre, en diciembre, 15 de octubre, firmamos el videoclip, y 15, sí, para diciembre, coronación del año, bueno, mirá, sabés lo que podemos hacer, ya te digo, viste que ahora se estila, presentar los videos, es decir, tal día, el video en vivo, bueno, por ahí, lo podemos presentar, tal jueves, a las 21, en YouTube, y en Frecuencia Metalera, el video de Inazulina, bueno, te invitamos, que si tenés ganas, contá con nosotros, desde ya que sí, ya te digo que sí, dale, contá con nosotros, ya tienen mis sí, muchas gracias, y bueno, y tenemos que agradecer también a Gina, por el contacto, y la colaboración, no sé si ya lo hicieron, llegaste tarde, no importa, llegaste, llegaste dos minutos, antes de que, nunca, nunca, ya lo hicimos, así que bueno, ya nos estamos despidiendo, directamente, hasta el próximo jueves, y nos vamos con, con Inazulina, Inazulina, buenas noches, muchísimas gracias, gracias, y nos vemos pronto, gracias, gracias,